Chima y huaputa Esto es el metal de Sudamérica y huaputa La sangre prejolida, descarriada y morbosa, el metal sulamericano Son 23 putos años haciendo esta mierda que se llama ¡Desmeta! Esto habla de esa puta realidad que me prometen todos y amanecen con las ruedas Hijo que gran puta mierda Cuando vas pasando por todos lados los ves sonriendo Y le das a pedir un favor Serían con tristeza y con de culpa ¿Has sido qué? Serán la puta política que es, tal vez Más cochina y pobrea O sea, la misma de la puta mierda que la de la izquierda de la izquierda ¡Hola, bien! Con vol terminan ¡O Filipinos de la izquierda! ¡J murder! ¡Ja! Con vol ciud... ¡Hola, bien! ¡Ja! 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 ¡ lighter! ¡Ja! ¡Valet! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos sí acá, pero vamos a tocarlo. Esto es lo de cada uno de los campesinos que han bajado. Han bajado de sus vuelos. Un millón, invadido, sin educación, con progresas, pero que se evita que no hay nada que contestar. Un millón, invadido, sin educación, con un millón, explotador. Un millón, invadido. Un millón, invadido, sin educación, con un millón, explotador. Un millón, invadido, sin educación, con un millón, explotador. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guaputa! Esto es el Betón de Suramerica, y guaputat La sangre prebordida, es toda una de esa puta realidad que me prometen todos los hermanos de Conorreas, con que gran puta mierda, cuando vas pasando por todos lados los besos, cabriada inmorbosa del metáforo americano, son 23 putos años haciendo esta mierda que se llama DESMITRA! Si le vas a pedir un favor, se vean con tristeza y con de tu vacío, ¿qué? Si le vas a pedir un favor, se vean con la puta política que es tal vez más cochina y pobreado, porque se vean con la misma de la puta mierda que la violencia de la izquierda. ¡Hola de violencia! ¡No dijo el del puta violencia! ¡Hola de violencia!